Hablabas del tema de carrera, máster. Yo quería repasar un poquito esa trayectoria porque tú ahora estás trabajando como tecnóloga alimentaria en una empresa del sector lácteo. Si quieres, eso vamos a hacer un poco el recorrido inicial cronológico desde que empiezas la carrera y todo eso. Creo que puede estar guay para que la gente conozca tu perfil. Cuéntame, ¿dónde estudiaste aquí en España? ¿En qué ciudad? ¿Y cómo fue esa experiencia de estudiar la carrera? Vale, pues yo soy de Madrid, entonces estudié cita en Madrid. ¿Cómo acabé ahí? Pues la verdad que creo que un poco como todos los que hemos estudiado cita, yo creo que un poco por rebote. O sea, es decir, yo a mí lo que me gustaba y me llamaba la atención era nutrición y dietética en su momento cuando estaba en el colegio y tal. Y pues por eso, porque me llamaba la atención los alimentos, la comida saludable, como el cuidarse en general. Y cuando hice la selectividad, digamos que no me llegó la nota para hacer nutrición y cita era lo que más se podía asemejar al mundo de la alimentación. Y básicamente por eso acabé ahí. Pero es verdad que donde yo la estudié, en la Autónoma de Madrid, no se llamaba cita. Era la única universidad en España que no se llamaba cita, se llamaba Ciencias de la Alimentación. Ah, la tecnología, haters total. Yo cuando lo leí dije, ciencia, me gusta, la alimentación también, pues yo creo que no podía salir nada mal. Y es verdad que, o sea, era un poco ambigua porque Ciencias de la Alimentación es que tampoco te dice mucho. No. O sea, es un poco ahí el problema que a lo largo de cuando yo la estuve estudiando se hizo el cambio. De hecho, creo que fui la primera promoción que se ha graduado con el nombre de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Ah, claro, puede ser que ya voy un poco de, pues eso, de todas las facultades, homogenizarlo un poco, que fuera más común. Y por eso creo que fue porque las promociones que ya se habían graduado, que cuando a la hora de buscar trabajo, pues cuando ponían graduado en Ciencias de la Alimentación, no, como que la gente no sabía lo que era. Claro. Y me parece normal porque era la única universidad que tenía ese, como ese título. Entonces decidieron uniformarlo y ponerlo Ciencia y Tecnología de Alimentos que le da también, o sea, da un poco más de pista sobre qué es lo que trata. Sí, quizá tampoco tantas, pero es verdad que... Tampoco tantas, es cierto, porque luego cuando la empiezas te sorprendes un poco. Es verdad que en mi caso a mí me gustó mucho la carrera, o sea, se me dio bien, me gustó, la disfruté. Pero no sé si fue en tu caso igual, pero recuerdo el primer año, éramos en clase como 60 o 70, y a medida que avanzaba cada año, iba perdiendo gente por el camino. O sea, la gente la dejaba... Vamos, al menos en mi caso fue así, cada vez iba habiendo menos gente. Porque no era lo que se esperaba, no eran sus expectativas, a lo mejor pensando más algo como nutrición o veterinaria o... no sé. Pero mi experiencia sí que fue buena, a mí me gustó. Sí que es verdad que pienso que se centra bastante en industria alimentaria, en entender cómo es el proceso de elaboración de cada alimento y muy como enfocado a producir. Pero sí que es verdad que hay otra parte que estaba también muy... que te llevaban mucho a investigación, a doctorado y demás. Y era un poco más esa parte por la que yo siempre me había enfocado. Pero bueno, la vida da muchas vueltas, no he acabado ahí, pero bueno, digamos que sí que tenía un perfil... vamos, mi perfil de siempre ha sido de investigación. Sí. Ahora te preguntaré por ello porque hay por ahí también algún paper, alguna cosita no relacionada creo que con los estudios de máster, ahora me contarás. Pero volviendo a eso, al tema de la carrera es verdad que según la universidad y la facultad donde la estudies es que cambia muchísimo. No sé si ahora los compis que la estén estudiando o que entren ahora lo tendrán todo incluso más estandarizado, pero estos años que he ido hablando con muchos compañeros de Andalucía, de otras partes de España, es como, a ver, en uno apoyan más la parte de ingeniería, en otros se centra más la bromatología, otros lo tienen incluso mezclado con temas, no sé, como muy ajenos a lo que yo, por ejemplo, estudié. Decías el tema de investigación. Yo, por ejemplo, en mi año, bueno, en mis años, no recuerdo que hubiera especialmente un énfasis en esa parte. De hecho, yo recuerdo enfrentarme al TFG sin tener ni idea prácticamente de casi nada, de lo que tenía que hacer. O sea, yo hice uno experimental también y toda la parte de hacer, tema de estadística, de, digamos, lo gordo, me tuvieron que ayudar y hacerlo porque era en plan, ah, y decía el profesor, ah, pero esto no lo has estudiado, tío. Pues no, a mí no me explica cómo se hace. Creo que es, yo de investigación y cosas de tal, estoy muy perdido, pero creo que era SPS el que se utiliza, ¿verdad? Sí. Y a mí eso no me explicaron en la vida. Yo vi R Commander en estadística en primero, de carrera. Sí, también me suena eso. Sí que es verdad que no, eso me tuve que buscar yo más la vida, es cierto, ¿eh? O sea, recuerdo ese programa y era en plan, pues te lo explicaban o otros doctorandos o gente de laboratorio o, bueno, o cacharreabas y buscabas en internet. Es verdad que no. En estadística, que también teníamos la asignatura, tampoco era muy amplia, pero es como que cuando yo la estudiaba me veía un poco como cuáles son las salidas, ¿no? O sea, no paraban de repetirnos que tenía muchísimas salidas, pero como que no terminabas de creértelo, al menos yo en su momento no lo veía. Digo, pues es que tampoco veo cuáles son las, o sea, al menos eso, donde yo la estudié no lo vi como muy organizado. Igual ya digo que puede ser por ese cambio de asignaturas, porque claro, al hacer el cambio de nombre, algunas que eran optativas, porque por ejemplo, productos lácteos, carne y productos cárnicos, aceites y grasas, eran todo optativas. O sea, no eran obligatorias, claro. Yo los tenía, bueno, de aceite y grasas como tal, ¿no? Pero sí tenía Industria 1, creo que era de carne, Industria 2 de tema de vino, nosotros tuvimos una específica de vino, era como muy variable, luego de vegetales, en cuarto estaban y eran obligatorias todas. Claro, ese es el problema, que digamos que esas las teníamos en tercero y eran todas optativas. Entonces, ahí es donde tuvieron que hacer un poco el cambio, volverlas obligatorias, pero yo la verdad que tuve la suerte de que esas son las que yo había cogido como optativas, las había ya elegido, porque me parecía lógico saber de cada grupo grande de alimentos, pues más información. Las otras a lo mejor eran como análisis sensorial o cosas así que las veía como más... Entonces, por eso igual en mi momento había ahí un poco de caos de organización y demás, pero sí, sí que noté que había como cierto... o al menos los profesores sí que tiraban un poco como a investigación, a doctorado, tal, y si no hacías eso, pues industria, industria y producción ahí a tope. ¿Y en tu caso estaba enmarcado en una facultad de veterinaria, de química? Estaba en la facultad de ciencias. De ciencias general, vale. Yo que, por ejemplo, en Murcia era en veterinaria, entonces... Sí, es lo normal. Casi todos los profes o eran veterinarios, químicos, bioquímicos, que estaban, digamos, cerca de ese entorno. Y sí que lo he visto en otros compis que, pues al final la gente que te da clase depende mucho también de dónde estés enmarcado, del campus, de la facultad y todo eso influye mucho, ¿no? Pero bueno, aparte de esos tejemanejes, de esas variabilidades, en general la experiencia de la carrera, bien, ¿no? Tú, alguien que esté ahora empezando la carrera, preguntándose... Ha llegado aquí, imagínate, a YouTube te rebote buscando en la carrera. ¿Qué hago con mi vida, tal? Ciencia y Tecnología de los Alimentos. ¿Qué le divierte la carrera? ¿Se la recomiendas? Sí, yo sí que la recomiendo. Aprendes un montón, un montón de curiosidades, de que lo ves un poco a posteriori del día a día, pues de conservación, ya lo sabes tú. Cosas como, pues yo qué sé, conservar las patatas. Cuando pones ahí en Instagram que les salen todas esas monstruosidades de cómo conservarlas. Son cosas que al final en el día a día incluso es que te sirven y solamente lo ves un poco a posteriori después de haber estudiado la carrera, que realmente es útil y pienso que el mundo de la alimentación al final todos comemos, todos tenemos que alimentarnos y tiene de verdad muchas salidas. a nivel, pues de, pues ya digo, o de industria, como calidad, como higiene, seguridad alimentaria, investigación o legislación, como estoy yo. O sea, realmente, y más de, es que hay, o sea, realmente sí que tiene, sí que tiene muchas salidas, aunque hay veces que dependiendo de los profesores, pues no te lo pinten a lo mejor como muy allá. Pero, pero sí, yo, yo sí que la recomiendo si, si alguien se propone o está dubitativo de si hacerla o no. Sí, yo creo que también que es muy valiosa, pero es verdad que al haber estudiado solo esa, pues tampoco somos objetivos, ¿no? Hay gente que dirá, bueno, la que hayas estudiado siempre, pero también hay mucha, hay gente muy crítica. Yo tengo compañeros que la han estudiado y que a lo mejor por cómo ha ido el rumbo, se han acabado dedicando a un sector muy diferente y dicen, oye, no, yo no quiero ni verla en pintura. Yo, por ejemplo, tengo un perfil, creo que, diferente en el sentido de que acabo dedicándome a algo súper extraño y que perfectamente podría decir, oye, no tiene ningún sentido que estudies esto, estudia toda la cosa, que es más tal. Pero a mí personalmente me ha servido mucho, pues, bueno, al final, todo lo que estamos aquí con la divulgación es por eso. Para tener eso, como tú dices, una perspectiva muy amplia, porque tocas muchas ramas, microbiología, bioquímica, no sé, es como un cómputo global que es verdad que estando ahí en el momento piensas, no sé muy bien esto para qué me va a servir hasta que te enfrentes a ese mundo laboral, pero luego te das cuenta que es realmente rico en conocimientos de esa parte científica, ¿no?